Un abrazo negro te voy a dar Un abrazo negro te voy a dar Un abrazo negro te voy a dar Porque estamos celebrando en hermandad Un abrazo negro te voy a dar Un abrazo negro te voy a dar Porque Dios nos ama a todos por igual Un abrazo negro te voy a dar Un abrazo negro te voy a dar A todos un abrazo negro les voy a dar A todos un abrazo negro les voy a dar A todos un abrazo negro les voy a dar A todos un abrazo negro les voy a dar Un abrazo negro les voy a dar